Y de nuevo, la consentida del sureste mexicano, tutututuria latina, a la ti. Estoy aquí sentado esperando a mi amor, a mi amor. Quiero yo abrazarla, decirle que la amo, y cuánto la he extrañado. Linda, linda chiquilla, tú ya eres mía, lo puedo jurar. Porque llenas de alegría toda mi vida, solo te amo a ti, linda chiquilla. Porque yo daría por ti mi vida entera, no sé qué haría si tú te fueras. Nana, 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 linda chiquilla, tú ya eres mía. Y esto es tuyo, Fernando Piña Y va para ti, Yucatán Gracias, gracias Estoy aquí sentado esperando a mi amor A mi amor Quiero yo abrazarla, decirle que la amo Y cuanto la he extrañado Linda, linda chiquilla Tú ya eres mía, lo puedo jurar Porque llenas de alegría toda mi vida Solo te amo a ti, linda chiquilla Porque yo daría por ti mi vida entera No sé qué haría, si tú te fueras Na, 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 na Linda chiquilla Tú, tú ya eres mía La, na, 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 na Gracias.